Yo siempre hago un muñequito, para yo mismo entenderme. Yo tengo estos puntos, el punto menos 2, 1. Aquí lo tengo. Menos 2 y 1, para decir. Ese punto está por aquí. Y por acá. Este es el punto menos 2, 1. Ok. Entonces le vengo y le pongo. Menos 2 en la X. Y 1 en la Y. Los puntos, coordenada X igual a 2. Ah, la coordenada X igual a 2. Todos los puntos que tienen coordenada X igual a 2. Están sobre esta recta. Que se llama la recta X igual a 2. Porque este tiene 2Y. No sé quién es la Y. Pero lo que caracteriza es que X igual a 2. Así como si fuera paralelo por acá, sería Y igual a 4, o lo que es el número que fue. Bueno, entonces, esto aquí son todos X igual a 2. Muy bien. Ahora, pero la distancia sea 5. Entonces, este punto que está aquí, que no sé dónde está, es un punto XY. Pero yo sé que es un 2Y, ¿no? Sí. Entonces, lo que no sé es cuál es la Y. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿No? Ya. Si tengo la XY, tengo el punto. Dice los puntos. Claro que son 2. Porque si tomo la distancia aquí. Si esta es la distancia. Que mide 5. Por supuesto, el simétrico. Simétrico, también le pasa lo mismo. Por eso dice los puntos. El que venga para acá, y que sea como simétrico, bien dibujadito esto. El que venga para acá simétrico, este también tiene la misma propiedad. Si está bien dibujadito, este también tendrá 5. Y me dará otro 2Y. ¿Sí o no? Ah, menos 2Y. Este es menos 2Y porque... Ah, 2, 2, 2. Es que aquí me apareció una... Ah, es menos 2. Es menos 2, 1. Ah, no. ¿Qué es lo que pasa? Ah, sí es menos 2, 1. Sí, este es menos 2. O sea, que aquí no es 2. Esto es todo. Me equivoqué al nombrarlo. Este es menos 2. Y este de aquí adentro. Y este de aquí abajo, por supuesto, a mí será menos 2. Y por geometría me doy cuenta que va a haber dos respuestas. Pero no dice el problema que X es 2. No menos 2. Es menos 2. Ah. Ok. No. Claro, cuya coordenada es igual a 2. Ok, listo. Barajo. Barajo. Coloco el punto aquí. Menos 2, 1. Menos 2, 1. Menos 2. Lo levanto para acá. Y uno para acá. Lo levanté aquí. Aquí puse el punto. Menos 2, 1. Ahora pongo aquí, teóricamente, el 2. Cuando empecé a dibujar que X era igual a 2, estaba, era por acá, puse menos 2. Los puntos que estoy buscando están acá. Sí. X igual 2. Que es la recta esta. Y ahora, hay uno por aquí que de distancia da 5. No sé cuál es. Este punto que está aquí, como dice allá, es de coordenadas 2, y. No conozco la y. Y hay un simétrico acá. Que también va a dar lo mismo. Entonces este es un y sub 1. Voy a llamarlo y sub 1. Porque no es el mismo y este es 2 y sub 2. ¿Quiénes son? Ahora la distancia entre 2 y el Y. La distancia entre 2y y menos 2, 1. ¿Sé que me da? 5. Ahora, ¿cómo se da la distancia? La distancia por definición es la raíz cuadrada. De la distancia de la distancia de las coordenadas. Es decir, la X contra la X en cualquier orden que se tome. 2 menos menos 2 al cuadrado. Más. Y menos 1 al cuadrado. Eso sí dice. Ok. Y esto me tiene que dar 5. Para poder hallar la Y, elevo al cuadrado a ambos lados y me queda. Esto queda 4. Al cuadrado me da 16. 6. Más. Este Y menos 1 al cuadrado me da. Bájalo Y menos 1. Al llegar al cuadrado aquí se va la raíz. Y aquí me da el número 25. ¿De acuerdo con ese paso? Esta es la suma. Ok, puse más 2. 2 más 2. 4. Y al cuadrado 16. La hice de una vez. Esta la es la X. ¿Y por qué quita la raíz? Porque le ve al cuadrado a ambos lados. Claro. Bueno. Ahora voy a despejar la Y. Aquí me da Y menos 1 al cuadrado. Igual a 9. Entonces, si Y menos 1 al cuadrado da 9. es que Y menos 1 vale 3 o Y menos 1 vale menos 3. Porque su cuadrado da 9. Ahora esto significa que Y vale 4 o Y vale menos 3 más 1. Menos 2. Entonces las respuestas son. Pueden ser el 2,4 o el 2, menos 2. Cualquiera de esos números que coloque aquí. Porque tú te das cuenta. Si resto, si resto. 2 menos menos 2 me da 4. ¿Sí? Sí. Y su cuadrado da 16. Ajá. Cuando reste 2. Ah, con ambos tienen 2 da lo mismo, 16. Y en la Y me da 4 menos 1. 3. Y al cuadrado da 9. Y este me daría menos 2, menos 1. ¿Cuánto da? Menos 2, menos 1, menos 3. ¿Y al cuadrado? 9. Vale lo mismo. ¿No? Ajá. Ok. Bueno. Esa es la respuesta. No necesitas alguna pregunta. Entonces el libro dice... A mí me da menos 2,4. No te veo parecidas a estas, también te veo diferente. El libro dice 2 y menos 4. Pero decía los puntos. Y si dice los puntos, tiene que dar la X y la Y. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si está dando solamente las Ys. ¿Sí? Ajá. ¿Dice qué? 2 y menos 4. Sí. Está dando dentro de la Y, no está dando la X que valía 2. Y a mí me da menos 2 y 4. O sea, a mí me da como te dio a ti. Pero el libro me dice que es 2 y menos 4. Pero a ti te dio menos 2. ¿Cuántos puntos te dan a ti? O sea, a mí uno de los paréntesis es 2. Es que es... A mí me dieron menos 2 y 4. Esos dos que te dieron a ti. Las dos Ys que tú tienes ahí, yo las tengo. Ah, ahí están. Esas son. Claro. Pero el libro tiene 2. En vez de menos 2, tiene 2. Y en vez de 4, tiene menos 4. Vas a ver cuál... Ah, no. Un momentico. En lugar de menos 2, tiene 2. Y en lugar de 4, tiene menos 4. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está pasando este punto. ¿En lugar de menos 2, tiene 2? ¿O en lugar de menos... ¿Qué tiene? ¿En lugar de menos 2, tiene 2? Ok. Está hablando del punto 2, 2. ¿Cuál es la distancia de 2, 2 a menos 2, 1? Vamos a mirarla. La distancia. Es la raíz de la diferencia de las coordenadas. Haz la diferencia de las coordenadas. Haz una resta aquí. ¿Qué te da esta resta? No una suma, una resta. Bueno, espera. Estoy conectando para ver el libro de nuevo. No lo tengo abierto el libro. Solo que yo recuerdo que me daba... Lo anoté. Me daba fácil. No lo tengo abierto el libro de nuevo. lo curioso es que no te diga lo curioso es que no te diga que hay las yes sino los puntos que tendría que dar parejas de todo modo estarían malas pero tendría que dar parejas pero puede ser un error del libro porque no lo habían corregido en ese momento de la versión que yo tengo en electrónico el libro dice los dos puntos que tiene el libro son 2, menos 4 y 2, 2 2, ok entonces mira pero mira la distancia aquí entre esta respuesta del libro tienes que restar las coordenadas ¿cuánto te da esta resta? resta ¿qué te da esa resta de las x? 2, menos 2 menos 2 4 4 y se le va al cuadrado la resta de las yes 1 ¿cuánto de esto? esto da raíz de 17 ¿cuánto de esto? ¿cuánto de esto? no, 5 ¿ya? exacto bueno, ahora toma tú los que nosotros hemos puesto los que hemos puesto que hemos puesto tenemos 2 y menos 2 y menos 2 y con 2 con menos 2 1 y la distancia será la raíz de esta diferencia me da 4 al cuadrado y esta menos 2 menos 1 menos 3 más menos 3 al cuadrado esto da raíz de 25 25 ¿y cuánto da eso? 5 5 o sea que está equivocado el libro ok ya listo eso es todo se comprueba que las operaciones que él ha hecho estaban equivocadas ¿ya? sí lo que llama un contraejemplo tú me dices esta es la respuesta y digo no, mira te pruebo que eso es falso porque si pienso eso me da otra cosa ¿no? listo entonces ¿cuánto?